El popular político Adalberto Madero Maderito dio a conocer que buscará contender una vez más por la alcaldía de la capital de Nuevo León, ahora a través de la coalición formada por Morena, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y el Partido Verde. Maderito dijo que tiene interés en aplicar a la convocatoria lanzada por la coalición y que se presentará en el proceso en cuanto se dicten las bases para contender. De confirmarse su postulación, Maderito contenderá por tercera ocasión en busca de la alcaldía de Monterrey.